Que rica esta la manzana, que cuelga de la ramita, se esta cayendo de buena porque ya esta madurita. Quisiera saber que comes, que te pones güerita, que estas como quieres mami, como quieres mamacita, porque con esas caderas y con esa cinturita, te estas cayendo de buena, mamacita. Te estas cayendo de buena, mamacita. Eres todo un porro, te hace un perpaso, eres todo un trono, un manzar y un agasajo. Eres todo un porro, eres un perpaso, eres todo un trono, un manzar y un agasajo. Manzanita Que rica esta la manzana, que cuelga de la ramita, se esta cayendo de buena porque ya esta madurita. Que rica esta la manzana, que cuelga de la ramita, se esta cayendo de buena porque ya esta madurita. Quisiera saber que comes, que te pones güerita, que estas como quieres mami, como quieres mamacita. Cuando sales a la calle, con ese pantaloncito, a todos nos pones locos, un humedito. A todos nos pones locos, un humedito. Eres todo un porro, tienes un perpaso, eres todo un trono, un manzar y un agasajo. Eres todo un porro, eres un puerpaso, eres todo un trono, un manzar y un agasajo. Que riqueza la manzana Que riqueza la manzana Que riqueza la manzana Que riqueza la manzana ¡Gracias!